Hola a todos, estas son las 5 del día aquí en Marandúa Noticias. Primero, anoche, martes, se escuchó una fuerte explosión a las afueras del casco urbano del municipio de El Retorno. Las autoridades investigaban esta mañana si se había tratado de una explosión de algún artefacto explosivo, además de la instalación de una valla alusiva al frente 44 de las disidencias de las FARC en este sector. Por algunas horas de la mañana estuvo cerrada la vía entre San José del Guaviare y El Retorno, mientras el grupo antiexplosivos de la policía realizaba esta verificación que confirmaron no se encontró ningún tipo de artefacto explosivo. Dos, Hugo Mantilla Meluc, un reconocido biólogo colombiano experto en la biodiversidad, visita el departamento del Guaviare como parte de la invitación que le hizo la Corporación CDA para dirigir algunas charlas de educación ambiental a diferentes audiencias. El mensaje que comparte el biólogo colombiano es que cada una de nuestras pequeñas acciones importa, por eso la importancia de tomar conciencia sobre lo que estamos haciendo con nuestro medio ambiente y con todo nuestro ecosistema. Destacó los afortunados que somos de vivir en un territorio como el Guaviare, único en esa riqueza de biodiversidad y también en esa riqueza de información, de la historia que guarda en espacios y en lugares como las pinturas rupestres, en la Serranía La Lindosa y en toda la Serranía del Chiriquet. Tres, la Secretaría de Tránsito Municipal y la seccional de tránsito del Guaviare se unen para conmemorar el Día Mundial del Peatones. Este evento se realizará el próximo sábado 19 de agosto con diferentes actividades en la mañana, una válida ciclística que estará recorriendo desde San José del Guaviare hasta el Puente del Nowen y también de regreso para luego cerrar con actividades de sensibilización a la ciudadanía, particularmente sobre la importancia de respetar y de acatar las normas de tránsito también para los peatones. Cuatro y desde la vereda El Recreo. Se reporta que una posible peste estaría atacando a las mascotas. Ya son siete los perritos que han fallecido en las últimas dos semanas y están pidiendo la intervención de las autoridades sanitarias para evitar que esta posible enfermedad se siga propagando. Cinco y quedó instalada la exposición itinerante Las Prisinas del Conflicto, esta estrategia que lidera el Comité Internacional de la Cruz Roja para rendir homenaje a 12 mujeres que han sido víctimas del delito de desaparición. Esta exposición estará en el Centro de Atención a las Víctimas Antigua Uau en San José del Guaviare hasta el próximo 30 de agosto. Estas y más noticias, consúltenlos en la página web www.marandua.com.co Aquí le informamos con responsabilidad.